Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com donde tienen muchísimas aplicaciones. La guía laboral, el blog de intercambio gerencial, artículos gerenciales resumidos. También pueden bajar nuestra publicación periódica Gerencia para Todos, que además circula en todas las salas de espera del país. También la publicación Acción Empresarial, que tiene interesantes secciones. Pueden bajarlas a través de nuestra página web gerenciaparatodos.com. Les recuerdo también que estamos en Instagram con un crecimiento que agradecemos. Ya estamos alcanzando unos números interesantísimos. Y, por supuesto, este programa televisivo y radial tiene toda una colección que pueden también chequear en nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos. Y, por supuesto, queremos agradecer también a las personas que internacionalmente han hecho contacto con nosotros, por supuesto, a través de la señal de VerTV Noticias. Y nos llegan muchos tweets y reposts por las redes sociales nuestras. Les recuerdo que en Instagram estamos como Gerencia para Todos. Hoy nos acompaña el doctor Víctor Maldonado, quien es el director ejecutivo de la Cámara de Caracas. Bienvenido, Víctor, a Gerencia para Todos. Gracias por la oportunidad. Y siempre nos ha acompañado a lo largo de muchísimos programas. Y, bueno, nos encanta que iniciemos este ciclo aquí en VerTV. Y, por supuesto, sobre todo las personas, para las personas que nos ven internacionalmente, queremos que nos explique qué es la Cámara de Caracas, cuál es su misión. Y en este momento que vive Venezuela, cómo están realizando acciones para que la Cámara tenga siempre vigencia. Además, es una Cámara centenaria. Sí, bueno, muchísimas gracias. Efectivamente, la Cámara de Caracas es una organización gremial que el Congrega a empresarios industriales de la región metropolitana de Caracas, que tiene 122 años, que siempre ha tenido como objetivo fundamental de su misión la defensa de los derechos de propiedad, la defensa de derechos y garantías ciudadanas, el fortalecimiento del libre mercado y la difusión de la ética de los negocios. Y eso, por supuesto, nos ha convertido en una entidad que tiene una voz muy clara cada vez que en este país, en más de un siglo, se ha tratado de escamotear la ruta del libre mercado y que tiene también una presencia muy clara en el acompañamiento del empresario a través de cursos, talleres, información, difusión de materiales. Pues, porque, por supuesto, ser empresario, como tú muy probablemente lo sepas, es un proceso de aprendizaje, de fortalecimiento del carácter, también de identificación de oportunidades. Porque un empresario es un líder, pero los líderes deben tener bien claro que la conducción de los otros requiere un pensamiento claro, una idea clara de lo que debe ser la economía y la sociedad y también una visión muy clara de cómo conseguir la prosperidad desde la iniciativa privada. Mira, por supuesto que en este momento en Venezuela, o en los últimos años, quizás ser empresario no ha sido muy popular. Sin embargo, la figura mundialmente reconocida en este momento, en todo el mundo, es la figura del empresario y el emprendedor. ¿Qué es lo mismo? Es una denominación quizás ahora de moda, es decir, emprendedor o entrepreneur. Ahora, si uno revisa todos los casos de negocio, todos los líderes mundiales, todas las películas, todos los temas giran alrededor de la figura del del emprendedor, del empresario. Uno observa todas las cosas que utilizan, digamos, inclusive las personas más enfrentadas con el mundo empresarial, si uno examina las cosas que utilizan, las marcas que usan, todas provienen del libre mercado. Es decir, yo no he visto todavía en el mundo un IPAC ruso. Es decir, las marcas, digamos, lo que llaman las love marks, son producto de la libre empresa y del libre mercado, donde se establece que un producto es líder en función de las prestaciones que realiza y la satisfacción de las necesidades. Entonces, ¿por qué en ciertos lugares esa figura del empresario ha sido tan atacada? Bueno, mira, hay que aclarar que en Venezuela, en todas las encuestas, la imagen de la empresa privada está por encima del gobierno, por encima de los militares y por encima incluso de las iglesias. La gente, tal vez, digamos, por defecto, por haber sufrido 16 años de carencias y de penurias y por haber sacado sus cuentas de a dónde nos ha llevado esta omnipresencia del Estado, la gente está aprendiendo a valorar en el sector privado el empleo de calidad y la oferta de bienes y servicios de calidad. En Venezuela ha sido muy difícil porque efectivamente tenemos de enemigo nada más y nada menos al que debería de garantizar el respeto por los derechos de propiedad, el respeto por los derechos y garantías ciudadanas y el fomento del libre mercado del ánimo emprendedor. Y tenemos como enemigo al gobierno porque el gobierno tiene una ideología socialista y eso hay que decírselo a la gente. El socialismo es un proyecto de acumulación de poder y en tanto que acumula poder, tiene el problema de que no le gusta la competencia. En tanto que acumula poder, empieza a medrar de sí mismo y tiene como objetivo fundamental eliminar cualquiera que le haga sombra. Y bueno, nosotros vivimos los resultados. Tenemos un país empobrecido, arruinado, en donde no hay confianza social suficiente para emprender, al que nadie ve bien como espacio para tener objetivos de largo plazo, en donde se están yendo lamentablemente buena parte de nuestros talentos que mucho nos ha costado como país mediano. Y bueno, mira, en todos los rankings, en todos, el último del Instituto Fraser que habla sobre libertad económica, Venezuela está de última. Y bueno, yo creo que tenemos que aprender, por lo tanto, hacia el futuro que nos corresponde el hacer mucho más equilibrado el papel de los gobiernos versus el papel de la empresa privada. La empresa privada es buenos productos si la dejan competir. La empresa privada es buenos empleos si la dejan competir. La empresa privada genera desarrollo regional si la dejan competir. Y bueno, lamentablemente los gobiernos a veces son un inmenso torniquete. Uno se pregunta por qué, y los que han pensado sobre eso, sobre filosofía económica, no dejan de decir, y nosotros tenemos que aprenderlo, que es un juego en donde el poder establece su dimensión y su forma más corrosiva, porque se come, se come la capacidad de los otros. Ahora, si tuviéramos que pensar en una fórmula para que la figura del emprendedor, del empresario, fuese de alguna manera adoptada, emulada, por la mayor cantidad de personas en la población venezolana y mundial. Como existe esa filosofía en muchos países, ¿no? La figura del emprendedor, el caso, he examinado casos como el de España, donde el gobierno inclusive incentiva lo que allá llaman a los autónomos. Y hay, digamos, una política de Estado que privilegia eso y que algunos critican y dicen, bueno, privilegia más al autónomo que al empleado. Y quizás eso obedece a que si hay más autónomos, si hay más emprendedores, pues hay más empleo, hay más consumo, hay más bienes y servicios. Se eleva el nivel de satisfacción que ha sido la fórmula que inclusive países del, vamos a llamarlo, del área o del pensamiento socialista han desarrollado, como es el caso de China inclusive y Rusia, ¿no? Mira, yo lo que creo es que el mejor espacio para sembrar emprendimiento es aquel en donde haya más fomento de la libertad y más fomento de la responsabilidad. Allí donde hay incentivos para dejar de trabajar, se cae la producción y se alejan las empresas. Y hay que buscar los equilibrios. Un país en donde no se garantiza, por ejemplo, la seguridad ciudadana, donde no hay infraestructura y servicios públicos confiables, donde tampoco tiene seguridad jurídica, donde todo se te va en pagar impuestos y los correlativos fiscales, parafiscales y además las coimas que te exige el funcionario para hacerte cualquier procedimiento. En un país donde se hace difícil ser libre y además el mensaje del gobierno es no hagas nada, que yo me encargo, te doy esta misión, te doy esta otra misión, te doy esta misión. Estamos hablando también de España. En España el incentivo para no trabajar era muy pero muy superior al incentivo de salir a la calle y encarar, encarar la propia responsabilidad de mantenerse uno mismo, de generar riqueza y prosperidad. O sea, los saldos de la exacerbación de eso que se llaman los estados de bienestar han generado más problemas en el largo plazo que soluciones sostenibles. Bueno, tanto así que el gran problema en Europa es que la gente no quiere hacer ni el trabajo de reproducirse. Y entonces esperan que el gobierno les dé el incentivo para que se reproduzca. Es insólito. Bueno, porque es que allí donde se te arrebata la exigencia de responsabilidad, pues el ser humano empieza a comportarse de manera diferente. Entonces no hay camino diferente a espacios grandes de libertad que tienen, por supuesto, una cara que es derechos y otra cara que son obligaciones. Está absolutamente claro. Y cuando a ti se te exige que seas responsable de tu propia vida, tú echas para adelante. Pero bueno, por supuesto, el gran mensaje de los emprendedores es déjame ser responsable. Déjame ser libre. No te intrometas. No coloques leyes que obstaculizan mi propio desempeño. Garantízame sí lo que todo estado tiene que garantizar. Seguridad. Que yo pueda trabajar hasta muy tarde sin que me maten. Yo vengo ahorita de la desdicha de oír de un empresario. Oye, se me metieron en mi empresa. Me saquearon las computadoras. Me desordenaron el restaurante. Me dañaron las neveras. Bueno, oye, yo le decía por teléfono, oye, qué desalentador. Pero hay que seguir para adelante. Y bueno, digamos que es tan sencillo como que los gobiernos se dediquen a hacer lo que efectivamente le corresponde y permitan, por favor, que los privados hagan lo que efectivamente le corresponde. Y bueno, sin criticar y sin asumir que lo que hacen los privados en términos de éxito es peor o se puede descalificar respecto de la supuesta, del supuesto altruismo y solidaridad del sector público. Los saldos son los que tenemos. Un sector público que cuando crece demasiado es ineficaz y un sector privado que cuando no lo dejan crecer, entonces provoca en la sociedad desempleo, desánimo, desesperanza. Sí. Ahora, yo insisto en el tema de la fórmula. Es decir, porque aquí en Gerencia para Todos también queremos siempre aportar. Por ejemplo, tú mencionabas el hecho de los aspectos fiscales. Por ejemplo, muchísimos estudios establecen que si hay mayor productividad, cualquier Estado o cualquier gobierno puede inclusive tener una base fiscal mayor y tener inclusive más ingresos. O sea que esa es una de las vías productivas para todos. Por ejemplo, si somos más productivos, bueno, mismo el gobierno puede cobrar más impuestos o colocar los impuestos que desee. Siempre que esos impuestos sean, vamos a llamar proporcionalmente positivos para que la gente invierta. Sí, que no sean confiscatorios, exactamente. Y además otro tema es el de la inversión extranjera. Es decir, vemos que, por ejemplo, el caso del turismo, países cercanos del Caribe, aprovechan, digamos, el turismo mundial de una manera más que proporcional a los recursos que tiene Venezuela. Por ejemplo, por hablar de una industria nada más. Entonces, quisiera que nos indicara, imagináramos una fórmula que pudiéramos ofrecerle a todos los venezolanos, inclusive al gobierno, de modo que podamos ser más productivos y más felices. Así es. Mira, mira, yo tengo desde 1984 en el mundo de los gremios empresariales. Por mucho tiempo, digamos, tuve una inmensa experticia en pequeña y mediana industria. Yo he pasado por el sector público en programas de fomento y promoción a la PYME y yo a estas alturas del partido te digo que la solución es toda la libertad que sea posible para el emprendimiento, que supone todos los permisos, solo los permisos y los trámites que sean especialmente necesarios y eliminar todos los demás. Toda la rapidez que sea posible para que se formalicen las empresas. Solo los tributos que se hayan acordado dentro de un gran pacto social porque esto supone la reducción del Estado. O sea, ¿qué necesita el emprendedor? Que lo dejan emprender. No necesita, no necesita un Estado que le dé muletas. Eso no es útil y además eso ha demostrado una eficacia portentosa. Eso es solo el camino para perder dinero que debería estarse ubicando en otro lado. No necesita especiales programas de formación porque el empresario chumpeteriano, el emprendedor es sobre todo intuición. ¿Tú te imaginas a Jobs con un curso del Small Business Administration sobre cómo hacer una empresa? Para nada, para nada. Además, para eso está la división del trabajo. Tú puedes tener dentro de tu grupo de emprendedores diferentes colaboradores que te ayuden a trabajar. Tú necesitas un entorno que favorezca al emprendimiento y por supuesto necesitas una cultura que reconozca al emprendedor. Pero insisto, para que haya emprendimiento tiene que haber una presión tributaria más que razonable. Para que haya emprendimiento tiene que haber poca permisería. Para que haya emprendimiento tiene que haber, se tiene que facilitar el acceso a la bancarización sin los prejuicios por tamaño o por estrato. Para que haya emprendimiento tiene que haber un entorno favorable de servicios públicos que funcionen, entre esos la seguridad. Y para que haya emprendimiento tiene que haber una legislación laboral muchísimo más flexible que la que efectivamente tenemos. O sea, nadie va a montar un emprendimiento para que de buenas a primeras el empleado que tú tienes se convierta en tu compañero perpetuo y tú no tengas un estado de derecho y una regla del juego que te permita renovar al empleado o tener más empleo. O convertir inclusive ese empleado en un socio o que él mismo sea un emprendedor después. Si ese fuera el caso. Pero no hay relación que pueda ser buena y fructuosa si es una relación obligada, desproporcionadamente inequitativa. Eso es como un matrimonio obligado. Claro. Si quien ha visto que un matrimonio obligado funcione. Entonces, claro, lo que hay que hacer es barrer de excesos estatistas los espacios del emprendimiento venezolano para que esto florezca. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, tenemos la mitad de la población económicamente activa en el sector informal jugando a los mercados negros, que es la conducta más racional posible en una situación tan complicada y tan poco motivadora como la que tenemos. Claro, es racional pero no es ética. Y es producto quizás de esa misma complicación. No, no. O sea, si nosotros vamos a plantearnos una discusión ética, entonces lo malo está en el conjunto de valores y principios que está proponiendo el gobierno de la sociedad. Cuando tú estás y eres responsable de tu propia vida y cuando tú tienes que salir a producir el dinero que nadie te garantiza y que tú no quieres que nadie te garantiza, pues tú te asomas a los mercados y ver cuáles son las posibilidades. Entonces, claro, eso de estar demonizando o satanizando a aquellos que están buscando la forma de emprender o de sobrevivir, digamos que no va a ningún lado sino a ratificar que un estado equivocado tiene una superioridad ética que yo en lo particular no le voy a conferir. Bueno, muchísimas gracias Víctor por acompañarnos aquí en Gerencia para Todos. Vamos a continuar en futuros programas con Víctor Maldonado de modo que podamos construir esa fórmula de emprendimiento, de productividad que el país necesita tanto. Les invitamos a nuestro próximo programa y como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien.